El 21 de noviembre cumple 70 años el elegante de las pistas Alberto Juantorena. Desde esta emisión le deseamos muchas felicidades y que pase un hermoso día. Con los momentos finales de la carrera de 800 metros planos en Montreal 1976, le rendimos homenaje a este grande del deporte cubano y finaliza así este tiempo con los deportes. Tenga usted muy buenas tardes. Van entrando ya a la última curva para los últimos 100 metros. Ahí viene Juantorena, Juantorena en primer lugar. Ahí va el segundo Wallhunter. Sigue Juantorena con un gran paso. Ahí ven el récord del mundo. Juantorena, ahí viene Juantorena con el corazón. Viene Juantorena con el corazón. Va a llegar en primer lugar. Y Juantorena va estando en primer lugar. Medalla de oro para Juantorena de Cuba. Entró por sus condiciones con el corazón. Juantorena acaba de darle a Cuba.